Esta semana en Sábados con Cantinflas ¿Usted no va a hablar inglés? Nomás de tres semanas, mi gente Un holgazán vendedor ambulante ¿Me voy a sacarse por el brazo? No voy a sacarme para la salida Se ha confundido con un famoso torero El señor Manuel Márquez, alias Manolete, matador de reses bravas Y se meterá en tremendo lío Yo soy carpintero No, hombre, no soy su broma No tengo que hacerme No soy su broma Este sábado a las 5 de la tarde ¿Arto? ¿Dónde vos? Aquí voy a fondo a la derecha No, hombre, no, no hay tiempo Llama nada a la señora Ni sangre, ni arena Así, chiquito Así por la buena Entrale, mi vida Ay, Dios Ay, amparame, Diosito Sábados con Cantinflas Por Teletica